hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal ya me conoces soy tu panita pinceladas gente antes de comenzar con el vídeo les voy a hacer un mini anuncio pues de verdad que esta situación se me escapa en las manos algunos saben otros no pero los colocó en contexto yo me mudé del lugar si me costó mucho mudarme busqué un lugar donde no quitasen la luz tuviese buena internet etc etc así y conseguir un apartamento adecuado pero que ha pasado a partir del viernes este problema de la luz que me está afectando en mi pueblo prácticamente me alcanzó también este lugar y me están quitando cuatro veces al día la luz cuatro veces al día gente prácticamente pues a veces tengo no sé seis horas de luz y todas de luz al día y ya esto se me escapa de las manos no tengo cómo solucionar sería no sé comprar paneles solares o algo así y pues ahorita no puedo hacer eso y le pido disculpas a todos los que se han hecho miembros del canal porque pensaba hacer cosas con ustedes pero les pido un poco de paciencia a ver cómo solucionar un poco más esto porque ya esto ya esto está pues es increíble de verdad lo que está pasando acá donde yo vivo el estado táchila venezuela de verdad que pues es algo inhumano no sé no sé ni qué decirlo porque no hay calidad de vida así pero bueno vámonos con las noticias y espero que puedes comprendan que si no hago muchos vídeos es por este motivo de verdad que pues se me escapa totalmente de las manos y ok actualización 8.0 cosas buenas cosas malas ayer hice un vídeo por cierto hablando de que no gasten en la meta y hoy viendo esto de verdad que me da como risa ciertas cosas porque bueno pues allí le dije a alguien no utilices el que pri a un panita así a un panita de discorso le dije no utilices el que pri contra mola jaja y prácticamente con esto ojalá que haya seguido mi consejo ojalá que haya seguido mi consejo si notas de la actualización todo esto es oficial y se ha venido el evento aniversario 8 años del juego desde que salió pues bastante 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 pues conmovido yo casi cumplo 6 y me considero un veterano he tenido pues altos bajos pero me he mantenido durante todo este tiempo he aguantado en el feos he aguantado pues problemas que se inventan contra mí etcétera etcétera y aquí seguimos representando pues un pedacito de la comunidad latina así vámonos con las cosas interesantes vamos a recibir 100 monedas del cofre barato si el de bronce por cada año yo aspiro mínimo tener 5 si 5 cofres porque no sé si ya cumplir los 6 años oficialmente si esto pues está bastante interesante ojalá que los premios sean buenos y que se viene cuál es el contenido nuevo robot nuevo el que se hace bolita las escopetas que tienen efecto explosivo pilotos pilotos para el robot nuevo y este que me gusta que es para las escopetas la nueva torreta para las naves de soporte orbital no me gusta esto sí que me parece súper bonito la edición especial del kepri lastimosamente ya tengo uno al máximo tengo dos así que no pienso maxiar si me lo regalan pero bueno también se va a venir una pintura más una pintura que se llama magic 8 para el skyros y otras ediciones especiales por aquí esta sería la imagen del robot nuevo cuéntame a qué se parece ya en definitiva a un bakuhan oa un pokémon que no sé pero bueno he visto muchos memes por allí bastante divertidos ok este robot no voy a hablar mucho de él la cuestión es que va a estar bastante bastante chetado fíjense bien protegido capaz de transformarse en una pelota en una bola en un pokémon para reforzar su impenetrabilidad y aumentar la velocidad esas dos cosas están mal impenetrable mucha velocidad ya sabemos que va a ser un tanque un mega tanque peor que el revenant sí que sí va a ser peor que el revenant así que bueno quiero avisar no mata soldados y por aquí pues al parecer las armas de efecto dot es lo que va a hacer más daño así que las tóxicas bienvenidos sean por eso las quería enerfear hace una actualización atrás para que este robot no se diera tan afectado por las tóxicas jaja te pillé por allí te pillé ok las escopetas nuevas bueno esto no es nuevo para mí yo supongo que para ti tampoco ya hemos tenido escopetas chetada la meta de robana con la store la meta del aries con la halo y la corona bueno ahora estas armas tienen aspectos explosivos las otras te paralizaban bueno es la misma cosa y ya sabemos que van a estar súper chetada porque su cadencia de disparo es elevado mucho daño por segundo y recarga rápida así cosas positivas y vamos a aplaudirle al juego vamos a ver qué es lo nuevo va a venir todo esto ojo todo esto va a estar oficialmente disponible si unas cosas en el taller otras cosas en la tienda de pilotos comenzamos con los pilotos el que me gusta rafael petit que es este y media media va a estar muy bueno porque aumenta las armas tóxicas y ese efecto así que yo lo tengo y viene un robot nuevo que va a ser va a ser víctima del efecto dot así que bueno vamos a tratar de hacerle conter con armas tóxicas muy buena opción para hacerle conter a este robot nuevo hay que testear y bueno los otros pilotos que son interesantes vienen estas armas de titán que no sirven mucho en ligas altas que son bastante divertidas y las que son bulaba y esta que es como una vortex el drone bueno el drone aspiro que cueste seis mil de aún muy buena opción excelente opción yo diría para un robot que no sea súper tanque pero necesite puntos de defensa esta opción es extremadamente buena en el taller va a venir las armas tipo misil explosivas incinerator las scorches a las calces y esas armas que te hacen explotar está bien esto me gusta esto me gusta el orochi y el fafnir el fafnir ni loco pero el orochi si ha quedado bastante bueno si a pesar de todo quedó bastante bueno si ok vámonos con lo que me ha dejado sorprendido y te voy a dar mi opinión si este piloto legendario nuevo del robot nuevo fíjate fíjate ojo fíjate cuando se encuentra en el modo de alta velocidad es decir en bolita modo bolita ningún arma puede mitigar la bonificación de defensa de skyros excepto el daño por corrupción ojo el daño por corrupción joder las tóxicas joder con las tóxicas y la piloto que te acabo de mostrar media sería una excelente excelente opción para hacerle counter a este amigazo supongo yo que quizás utilice a este a este robot con esas armas y ahora que no me gusta ningún arma puede mitigar la unificación de defensa esto me hace pensar que va a venir un arma en el futuro que va a poder mitigar esto es lo que yo supongo este robot está casi que 100% garantizado que se va a volver meta mucha vida muchos puntos de defensa mucha velocidad bueno ahora te pregunto qué vas a hacer con el siren y el harpy volando mientras los otros van con su bolita impenetrable esperan que caigas del cielo y te parten en dos pedazos algo bastante triste a la gente que pues no hace caso y quiere tener siempre la meta así bueno esto es lo que más me gusta así que sí ticsonic lo hiciste bien esto me encanta el nuevo piloto legendario que es este va a tener va a tener una habilidad súper buena para las armas viejas más que todo supongo que son tipo escopeta así le va a aumentar la tasa de disparo que sería la cadencia en un 10% joder eso está súper bien prácticamente algunas armas por nerfías un 10% un 15% así que esas armas se van a poner hermosas y bastante bastante interesantes déjame tu opinión de todo esto que te ha parecido más interesante de verdad que el piloto este de las escopetas es lo que más me ha gustado a mí y más o menos lo de los pilotos que van a estar disponibles si estos pilotos van a estar disponibles en el centro de adiestramiento entrenamiento de los pilotos si va a venir la nueva torreta está bueno esto de verdad que no me gusta así que lo vamos a pasar simplemente no más joder más la vida con las naves espaciales y viene esto joder viene esto que esté interesante viene esto prácticamente vamos a poder ganar más cosas en el día yo le doy gracias a pigsonic de verdad que nos está escuchando yo por allí opiné con el contacto de pigsonic le dije que hacía falta hacía falta ganar más recursos necesitamos más jugadores en ligas altas que la gente se sienta competitiva y aplaudo aplaudo de verdad que el juego esté mejorando esos aspectos aquí le muestro un pantallazo del vídeo oficial más o menos eso es lo que vamos a tener en el día y viendo publicidad vamos a poder tener más oportunidad de mover esto que esté interesante porque ojo aquí hay 500.000 de au yo no sé si esto sea verdad o esto sea 5.000 pero sea que hay 500.000 de au es una completa locura una completa locura hay muchísima plata hay pilas de energía lastimosamente solamente hay dos veces y hay que ver ojo hay que ver cuál es la posibilidad de ganar pilas de energía si yo consigo que lo que más hace falta es pilas de energía por favor pixonic quita plata quita esto esto esta plata que no hago nada con esto no subo nada pixonic y por favor pon pilas de energía se te agradece bastante si bueno gente va a venir este mapa es principio que bueno es el primer mapa cuando comenzamos a jugar bastante interesante hay que probarlo como que oja ojalá no nos dé la jugando con este mapa porque es enorme es enorme y algunos celulares quizás se vuelvan así bueno por acá hablan del mapa la distribución de algunas balizas que han cambiado para acá para allá creo que puedes a la noticia ok y fíjense se han actualizado las balizas para que sean más coherentes bueno hay que hay que probar todo esto hay que probar todo esto si esta parte esta parte es sumamente importante renovación del wayland y actualización del jagger si a partir de esta actualización 8.0 wayland ojo puede moverse mientras su habilidad está activa poder poder no me jodas esto está súper bien súper 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 bien y pero fíjense esto el alcance de su habilidad ha sido reducido de 100 a 80 metros pero yo digo que esto está súper bien ojo esto está súper bien sí o fíjense el jagger ya no se va a volver lento cuando active su habilidad también sí bastante interesante esta parte está bastante interesante y por aquí ha aumentado la velocidad al chute bueno hasta la vez se han acomodado algunos errores que siempre vuelven a salir aquí está el de meter por aquí está la nave nodriza y el que no puede apuntar bien hacia arriba bueno esperemos que esto de las optimizaciones me ayude a mí particularmente a que no me dé tanto lag en liga campeón cuando me lanzan no una no dos sino tres cuatro o cinco naves espaciales al mismo tiempo gente me despido que la sigas pasando muy bien y gracias por todo el apoyo bye bye